Splatoon 3 es el videojuego más completo y divertido de toda la franquicia. Un shooter que se compone de una campaña individual duradera y un multijugador a prueba de bombas. No propone cosas nunca vistas, sino que descansa en las virtudes de sus predecesores, esta vez ampliadas eso sí, con unas muy acertadas novedades. ¿Quieres descubrirlas? Pues te las cuento todas a continuación. La campaña individual de Splatoon 3 supone uno de los grandes reclamos del videojuego, con un alto número de niveles a superar y una dificultad bastante ajustada, especialmente en su último tramo. Es más que un tutorial para aprender el control y movimientos básicos. Es una aventura completa, con entre 8 y 10 horas de duración, que está cargado de variedad de planteamientos y un ingenio que solamente me parece comparable a la magnífica autoexpansión de Splatoon 2. Me ha sorprendido por lo inteligentes que resultan los desafíos y también por la inventiva de los jefes finales, además de una narrativa que nos explica en cierta manera el trasfondo de la franquicia de Splatoon, así que no tiene poco interés. En este modo historia nos ponemos del lado del agente 3 en pos de derrotar al ejército octariano, que por circunstancias que deberemos descubrir se haya recubierto de un misterioso pelaje. Bueno, ellos y parte del territorio de Alterna, un enigmático lugar al que nos vemos trasladados y por el cual debemos avanzar a través de varias zonas conectadas entre sí. El esquema funciona de tal forma que es necesario completar niveles para obtener puntos con los que limpiar el acceso a nuevas partes del mapa y así progresar en la aventura. Todo dentro de una estructura no lineal que no te obliga a superar retos en un determinado orden y que además cuenta con pequeños secretos en el mapeado que incentivan a explorar un poco. Como novedades más significativas tenemos la aparición de nuevas armas, las cuales sirven para poner en práctica nuevos desafíos pero sobre todo Zenutrin, un pequeño aliado al cual podemos lanzar contra los enemigos y otros elementos interactivos del escenario. Hasta nos indica partes del mapa que tienen recompensas escondidas, en algunos casos útiles para desbloquear mejoras en este simple pero muy adecuado árbol de progresión. En definitiva creo que es la mejor campaña single player que hemos tenido hasta el momento en un juego de Splatoon, suponiendo un importantísimo valor de juego más allá de la parte multijugador. La parte multijugador online de Splatoon 3 descansa en el dicho de que si algo funciona no lo cambies demasiado. Si llegas nuevo descubrirás la diversión de una fórmula jugable única que ha triunfado durante muchos años. Y si eres un veterano agradecerás las introducciones dirigidas a mejorar la experiencia, aunque todo te resultará un poco familiar. El modo de juego por excelencia sigue siendo lucha territorial. Dos bandos de cuatro jugadores cada uno se enfrentan llenando de tinta la mayor cantidad de terreno en los mapas disponibles. Hay pequeños ajustes sobre el control y nuevos movimientos, como el de emerger de un salto, disfrutando en dicha maniobra de un instante de invulnerabilidad, lo cual lo convierte en un movimiento altamente táctico. Otros viejos conocidos que regresan son Pintazonas, Torre, Pez Dorado y Asalto Almeja, que suponen modalidades multijugador competitivas a las que se une el también conocido Salmon Run, que se renueva con nuevos enemigos y alguna que otra sorpresa, pero sin abandonar el esquema de juego cooperativo para hasta cuatro jugadores. A todo esto hay que sumar Big Run, un evento periódico que se basa en defender una ciudad de una invasión, así como los festivales que se vayan celebrando a lo largo del tiempo. En definitiva, un elenco de modalidades extenso y variado, aunque me hubiese gustado recibir algo nuevo, algo que rompiera con la habitual. En su lugar, Nintendo ha preferido mejorar lo existente a través de la incorporación de nuevo armamento, los típicos elementos de personalización y, por supuesto, algunos escenarios completamente inéditos que se unen a los ya existentes. En total son 12 mapas de lanzamiento que se irán sumando a los que lleguen en futuras actualizaciones. No está mal, más si consideramos que existe una buena variedad de propuestas, desde escenarios más laberínticos hasta otros más abiertos. Además, hay mapeados procedentes de anteriores entregas que se renuevan de forma significativa, ofreciendo un contundente lavado de cara. Entrando en profundidad en novedades que interesarán a los más veteranos, se ha añadido un campo de entrenamiento mientras se realizan los emparejamientos online, lo cual está fenomenal para no esperar de brazos cruzados a la siguiente partida. Además, se puede cambiar de arma en este mismo momento sin necesidad de salir de vestíbulo. Algo que también os gustará es que esta vez las calamarciñas no interrumpen el juego para mostrar los mapas de rotación, sino que se hace en una esquina de la pantalla para no molestar. En resumen, todo se hace más fluido y satisfactorio, optimizando la experiencia de juego. No es una revolución, pero sí una evolución para darnos el mejor multijugador posible. Esto que veis aquí es el nuevo centro neurálgico que se estrena en Splatoon 3. Se llama Tintelia y es un enclave que sirve para acceder a las distintas opciones de juego que contiene el título. Lo más importante son las tiendas, que nos permiten obtener nuevas armas y accesorios con que mejorar y personalizar a nuestros personajes. Tampoco hay grandes cambios aquí, más allá de la incorporación de más ropa, calzado y elementos de equipamiento habituales. Lo que sí es realmente novedoso es esto que veis aquí. Se llama Lucha Car Territorial y es una especie de minijuego que para mí ha supuesto una de las grandes sorpresas. Se trata de un juego de cartas con elementos tácticos que emula las luchas territoriales del online en forma de tablero uno contra uno. De momento solo se puede jugar contra la CPU, pero en un futuro Nintendo lanzará una actualización gratuita para competir en línea con otros jugadores. Y la idea está fenomenalmente ejecutada. El objetivo es llenar de nuestros colores en mayor espacio posible, usando para ello las distintas cartas disponibles en cada momento. Hay mucha estrategia y puede llegar a hacerse bastante retante y emocionante. Por último me queda comentar que el juego dispone en una opción de multijugador local, aunque lo cierto es que está bastante limitada y no dispone de pantalla dividida. El juego hay que decir que juegues como juegues ofrece un rendimiento sobresaliente tanto en modo televisor como portátil. Tal vez cuando exploras Tintelia el frame rate se resiente, pero en el resto de situaciones la fluidez es excelente con el motor gráfico que ya experimentamos en Splatoon 2 y qué tan buenos resultados se ofreció. La banda sonora también sigue la misma senda que en el pasado, esta vez con una renovada e inspirada colección de temas los cuales brillan especialmente en la campaña individual. Splatoon 3 es otra de las grandes noticias que nos deja Nintendo Switch en este 2022. Es un videojuego enorme, el más completo de la saga y también el más divertido. Su modo historia tiene una duración y variedad de ejemplares, mientras que el multijugador se mejora para ofrecer una optimizada experiencia de juego. No hay muchas novedades, pero sí las suficientes como para convencer tanto a nuevos jugadores como a veteranos. A poco que te guste su concepto y disfrutes del juego online, puede convertirse en un imprescindible que te ofrezca horas de diversión durante muchos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!